Otra canción de mi autoría y espero que sea sagrado, esto le llaman el Cisalo, lo reciente, suéltase. Eh, oh, na, 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 y ya tú sabes quién soy, el del estilo diferente. Lo siento, sabía qué iba a pasar, no me arrepiento, pues ya no hay vuelta atrás. Porque tú, tú andaste mi amor, y me has lavado un puñal a mi corazón. Me va a doler, como a mí me dolió, lo siento, se acabó, ya no hay vuelta atrás. Me va a doler, cuando no estés a mi lado, quedarás en el pasado, la historia ya se cambió, y el Cisalo sacó yo. Tú vendrás arrepentida, queriendo estar en mi vida, pero lastimosamente no tienes marchas de amor. Camero, pil, y violento, al andar, y vil andante, jugorrada, y Jesús Mendoza. Te va a doler, como a mí me dolió, lo siento, se acabó, ya no hay vuelta atrás. Te va a doler, cuando no estés a mi lado, quedarás en el pasado, la historia ya se cambió, y el Cisalo sacó yo. Tú vendrás arrepentida, queriendo estar en mi vida, pero lastimosamente no tienes marchas de amor. Yo quiero que te vea esa peluca y se quede aquí en San. Y ya tú sabes quién son, y este es igual, sub, 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 alón. Me perdiste, date cuenta, que mi carro no tiene reversa. Y te sacó el Cis, 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 que mi carro no puede aguantar. Te sacó el Cis, 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 más sin freno y reversa no da. Me perdiste, date cuenta, que mi carro no tiene reversa. Y te sacó el Cis, 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 que mi carro no puede aguantar. Te sacó el Cis, 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 va sin freno y reversa no da. Ahora que no me tienes, hoy te duele, y ahora tú arrepentida aquí vienes, pidiéndome balaje y que te dé un chance. Pero mi carro ya partió y te dejó. Solo el calma, no, déjame la guitarra. Me perdiste, date cuenta, que mi carro no tiene reversa. Y te sacó el Cis, 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 que mi carro no puede aguantar. Te sacó el Cis, 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 va sin freno y reversa no da. Me perdiste, date cuenta, que mi carro no tiene reversa. Te sacó el Cis, 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 que mi carro no puede aguantar. Te sacó el Cis, 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 va sin freno y reversa no da. Y ahora que no me tienes, hoy te duele, y ahora tú arrepentida aquí vienes, pidiéndome balaje y que te dé un chance. Pero mi carro ya da yo y te dejó.